Marcelo Osuna nos acompaña ahora aquí en el Tropicana Field de visita a los brazos de Atlanta, hermano mío. Gracias. Tranquilo, tranquilo. Gracias por sacar el tiempo, lo agradezco. Siempre, siempre. En la ruta no es fácil. Sí, sí, no está contra el tiempo y es para allí y para acá. Yo, pero te lo agradezco, te lo agradezco. Amén, amén. Gracias. Marcelo, hablemos del punto de cambio tuyo. El principio de la temporada, muy complicado, obviamente. ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué había y después cómo cambió? Bueno, tú sabes que uno tiene que, cuando uno empezó la temporada, uno estaba en un buen punto y eso se pierde a veces. Uno tiene que tratar de mantenerse todo el tiempo jugando y eso. Y lo primero empecé jugando y después sentí una baja ahí que me dejaron sentado un par de juegos y ahí me perdí por completo. Pero gracias a Dios hice una nueva rutina y lo empecé a trabajar en el K y eso fue el resultado de hoy en día. ¿Cuál fue la rutina del cambio? Bueno, trabajando, trabajando en mi swing, tratando de estar a tiempo en los picheos y tratando de reconocer más picheos. Del final de temporada al principio había mucho ruido, había muchas cosas negativas. ¿Cómo, cómo ir limpiando eso, Marcelo? Bueno, si uno lo va limpiando es simplemente haciendo las cosas bien y tratando de mantenerse todo el tiempo trabajando. Si uno no trabaja uno no puede conseguir el éxito. Ahora mismo, si tú estás sentado y te sientas en un juego, tú tienes que tratar de tener tu mente fuerte para que eso no te afecte. Y gracias a Dios eso fue lo que te mantuve, traté de tener mi mente todo el tiempo fuerte y ready para que no me den la oportunidad. La mente fuerte a pesar de que el primero que sabía que había gente que decía lo van a botar, lo van a dejar libre, le van a dar un mea chepa. Bueno, tú sabes que todas esas críticas, todas las críticas negativas uno las pone a un lado y no se enfoca mucho en eso porque tú tienes que ser, tienes que saber quién tú eres y para dónde tú vas y qué tú quieres conseguir, ¿entiendes? Si tú no trabajas van a venir todas esas críticas negativas y depende de cómo tú tengas la mente. Si tú tienes una mente débil todo eso te va a afectar, pero gracias a Dios mi punto no fue eso. Simplemente una alta y baja del primer mes y de ahí para allá prender los motores. Está bien, pero ¿cómo tener la mente fuerte para ponerlo de un lado? Porque como yo lo veo, tú me corrijeras por aquí, por aquí, por allí, o sea, por todos los sitios. Bueno, la mente fuerte en el sentido es que tú tienes que estar enfocado en lo que tú quieres hacer. Esa es la primera etapa. La segunda etapa es cómo tú vas a trabajar. Si vas a trabajar rápido, si vas a trabajar lento, si no vas a trabajar, si te vas a coger un poquito de tiempo y todo eso así. Y tercero es cómo tú te preparas para venir a jugar un juego. ¿Entiendes? Siempre es cómo tú te preparas. Si tú te preparas tarde, no vas a conseguir nada. Si te preparas temprano, tampoco vas a conseguir nada. Tienes que ser todo el tiempo, todo a su debido tiempo. Y yo sabía que tarde o temprano yo iba a cambiar mi ritmo de bateo. ¿A pesar de que los resultados no estaban saliendo? A pesar de que los resultados no estaban saliendo, porque yo sé quién soy yo y yo sé qué yo puedo hacer en béisbol. ¿Se puede decir que el equipo te dio mucho apoyo? Sí, bastante apoyo me dio el equipo y le doy las gracias a ellos que me dieron la oportunidad de volver nuevamente a ser quien yo soy. Y aquí estamos, trabajando día a día. ¿Cómo es tu relación con el manager? Todo bien, todo el mundo bien. Incluso personas que realmente no pasaban palabras están igual, están bien, bien. Todo el mundo está bien. Mi familia también me dan apoyo. Todo el mundo me está dando apoyo, gracias a Dios, porque gracias a Dios he cambiado. Y todo es Dios. Dios es el que pone a uno en el punto donde uno tiene que estar. Cuando dices que has cambiado, ¿a qué te refieres? Bueno, estoy más tranquilo, no estoy jodiendo mucho, estoy enfocado más en mi play, vengo temprano, hago mi rutina, ready para un juego, doy hit uno, doy hit, estoy contento, estoy alegre, ganamos el juego y me pongo super feliz aunque no haga nada. Y eso es lo importante, no trata de enseñar que tú eres un egoísta en el béisbol y que te preocupa no estar bateando. ¿Te tomó mucho tiempo entender esa postura cuando dices del cambio? Bueno, tú sabes que mayormente a mucha gente cuando tú caes en un elón te cuesta tiempo y trabajo, dedicación, esfuerzo. Todo eso tú lo consigues teniendo la mente fuerte y diciendo quién tú eres y voy para adelante y voy para adelante y nadie me va a detener, solo Dios. ¿El mes del cambio? ¿Cuándo tú sentiste que volvió un marcelo el 1 de diciembre? ¿Mayo? En mayo. Finales de abril, cuando yo duré unos cuantos días sin jugar y eso. Pasaron muchas cosas por mi cabeza negativa que yo la puse a un lado y yo dije no, yo estoy aquí por alguna razón y ellos me están dando la oportunidad. Aunque es muy mínima la oportunidad, pero algún día ellos me la van a dar full. Y de ahí vamos a Miami. Cuando llegamos a Miami yo sabía que yo iba a jugar ese día y de ahí para adelante hablé con los coaches y les dije, oye, ya yo soy un hombre renovado. Y me dice, nosotros sabemos que tú eres un hombre renovado, tú lo que tienes que hacer es venir a trabajar como tú trabajas. Y eso es lo que estoy haciendo. Veniendo a trabajar todos los días y dándole lo mejor de mí. Marcelo, a veces uno se pierde, podemos decirlo así. Uno mismo se pierde y se encuentra. Uno mismo se sale de su punto de control, que es lo que pasa mayormente. Cuando tú tienes un eslón, tú tienes que dejar de preocuparte tanto por hacer la cosa. Cuando tú te preocupas mucho por hacer la cosa, las cosas no salen como tú quieres. Y eso es lo que pasa. Yo me despreocupé de yo querer hacer bien. Yo me despreocupé de eso. Yo dije, vamos a jugar a pelota tranquilo, vamos a divertirnos. No vamos a que le da tres hojones en un turno, como no se puede. Vamos a poner los turnos a turno y a meter mano. Y gracias a Dios pude conseguir lo que realmente yo quería y aquí estoy. Inclusive hemos visto al Marcelo de otros años que le da por todos lados del terreno. La está sacando por la banda contraria. Gracias a Dios me siento en un punto bueno. Un punto donde yo estaba años anteriores, como 20-20, 17. Y espero seguir manteniendome y seguir trabajando diario. Que Dios no me pare mi trabajo. Marcelo, hablaste de cambio y ser renovado. ¿Eso incluye también tu entorno? ¿Tu entorno es distinto? Sí, gracias a Dios soy un hombre de mi familia. Estoy tranquilo, 100%. No salgo de discoteca, no jodo en la calle. Tiene que ser una ocasión que vamos a salir a comer, vamos a salir a disfrutar o vamos a compartir. Así, pero de lo contrario, estoy en mi play y de mi play para acá. ¿Tus hijos están también creciendo? Es mi gran, sí, grandísimo. Dios los bendiga. Voy para allá el domingo a verlos si Dios los permite. Y a pasar tiempo con ellos, es lo que mejor tú tienes que entender. Cuando tú le dedicas tiempo a tu familia y a tus hijos, primordialmente. Lo demás es añadidura. Lo demás, ¿y ya tú lo viviste? Claro, ya yo he vivido todo ese tipo de etapas. No me quejo nunca ni me arrepiento de lo que haya pasado. Son cosas que Dios pone en el camino y uno no sabe cómo mantenerla. Y gracias a Dios he aprendido cómo mantenerme y cómo tratar a las personas como realmente son. Y seguí adelante. Este es el Marcelo Zuna que sabe que puede dar 30 jornales sin problemas. Claro. Volvió, te reencontraste con ese. Claro, claro. Todo es el paso, todo es una meta. Y la meta tú tienes que lograrla. Siempre cuando tú te pongas la mente en tu cabeza, tú tienes que lograrla obligatoriamente. Porque es que tú sabes lo que tú quieres. Y solo Dios es el único que te puede derribar de todo ese tipo de metas que tú te propongas. En esas noches duras, o esos momentos duros de salir del estadio que no se daba lo que tú querías, tu mejor apoyo, ¿quién era? ¿O con quién encontraba el apoyo? Bueno, mi familia. Mi familia siempre me apoyaban. Hubieron muchos días grises, pero a la verdad uno lo cambia. Uno lo cambia de color. Uno llega a su casa feliz y agarró de Dios que uno va a salir adelante. Y aquí está el resultado de hoy en día. Hubieron muchas personas que influyeron en eso. Y parte de mi esposa, mi primo, Didi Osuna, el coach mío, Arnold Morrovel, el compadre mío, Wilfred. Todas esas personas influyeron en mí, en ese proceso. Y gracias a Dios salimos adelante y estamos aquí batallando y tirando para adelante. ¿Se te ve la sonrisa de nuevo? ¿Se te ve cuando hablas de ese tema? No está disfrutando, no está disfrutando el momento y el poco tiempo que le queda a uno. Igual ya tengo 10 años, gracias a Dios, en la liga. Y espero seguir construyendo más años, pero todo es de Dios. Dios es el que pone el influente en todo lo que uno hace. Hubo un momento, tú mejorando, que pasó el tema aquel, que no corriste que aquello. Sí. ¿Cómo manejar eso? Bueno, eso, el Manili y yo tuvimos una conversación en ese primer juego. Y me explicó las cosas como son. Yo les di la razón, porque en verdad yo nunca me había pasado eso por mi cabeza, de no correr cuando conectaba un batazo. Y ese fue uno de mis mayores factor para que me pudieran sacar del juego. Y fue un error, pero ya sé yo estamos aquí, haciendo la cosa bien y aprendiendo del juego. Finalmente, dos cosas. Los bravos, Dios mío, por este equipo no hay quien le piche. Usted es tan intratable, eso es uno. Y los otros, que me hable del gran año de Roma a la quinta. Bueno, todo el mundo, todo el que lo conoce a él sabe que puede ser él. Y yo me alegro bastante, porque él tuvo una temporada no como la que él quería el año pasado. Y este año dijo, ya puedo jugarme en pelota tranquilo, ya puedo robarme mi base, ya puedo dar mis horrones. Y eso, los días no le molestan. Está, gracias a Dios, 100% saludable. Y todo el que lo conoce sabe que él puede ser más de ahí. ¿Tú crees que él puede ser 40-40? Y cuidarse y 50-50. Dios es nada más el único que puede controlar eso. Y él, su actitud de juego. ¿Su actitud de juego? ¿Ha cambiado la actitud de juego de él? Sí, él tiene un poquito más de experiencia. Él sabe cómo jugar béisbol y viene todos los días a jugar. Y positivo todo el tiempo, a batear. Yo lo vi junto a usted y ahí. Sí, nosotros siempre compartimos. Los latinos siempre estamos unidos. Y el equipo que ahora se está unido, que eso es lo que nos ha ayudado a nosotros a hacer que nosotros somos ahora mismo. ¿Te veremos jugando en el invierno? No creo. No creo. Le voy a dedicar tiempo a mi familia y me voy a poner a trabajar fuerte porque me queda un año más de contrato. Y una opción que perdió. Y ellos la acepten y a jugar a pelota. A buscar la forma de que seguir consiguiendo el trabajito y meter mano. ¿En esta versión? ¿Con esta versión de Marcelo Zuna? Sí, la nueva, la nueva. La nueva. Es renovado, es renovado. Marcelo Zuna es renovado, 100%. Claro, gracias. Dios te bendiga y me alegra. Bendición. Y sobre todo, que no haya ruido. No, no, bajo el perfil, bajo el perfil. Bueno, los horrones. Sí. Que salgan los horrones. Calladito. No sale mucho, pero no está calladito ahí metiendo mano. Está bien. Señores, Marcelo Zuna, ya lo escucharon. Nos vemos en otra ocasión. Gracias.